Frico Rent es una empresa que se dedica al arriendo de frío, congelación, mantención congelado y mantención refrigerado. Servicio de almacenaje para todo tipo de productos congelados y refrigerados. Estamos ubicados en Camino El Villorio, Parcela 20, Calera de Tango. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 13 horas y de 14 a 18 horas. Gracias por ver el video.